¡Toda! ¡Toda, toda! Fueron de mí, antiguos sentimientos Que yo pensé que no existían en mí Que estaban más que muertos Tanto tiempo Hoy lo vi pasar Sentía algo extraño que no puedo explicar A menos que lo quieran Que la sangre me quemaba la piel Corriendo por mis barras ¡Qué condena! Recomendó los días muy lindos Que vivía a tu lado Con tu visión o llenó mi estrella Por su verdad Y me olvidé todo lo que hicieron Y me olvidé todo lo que pasó conmigo Te fue volando lo que he sufrido Me he consumido Y me olvidé todo lo que pasó conmigo Y me olvidé todo lo que pasó conmigo Y me olvidé todo lo que pasó conmigo Tú lograste conmigo Y me olvidé todo lo que pasó conmigo Y me olvidé todo lo que decía Porque no dedé todo lo que pasó conmigo Y me olvidé todo lo que pasó conmigo Ni una toda la humanidad Y me olvidé todo lo que pasó conmigo Yo te voy, toda mi vida ya estás, y si era, sabes bien que soy contigo hasta que un día no te mueva, pero para ti, que al engañarme te engañe la forma es tu mismo, por matiré, por esas cosas que tú has escondido, quiero invitar que Dios te engañe la forma es tu mismo, por esas cosas que tú has escondido. Y así tú, como frías, tú, vegas tú, con la esperanza que he puesto en ti, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!